Hoy os venimos a hablar del esperadísimo Resident Evil 3 Remake, al que hemos podido jugar casi un par de horitas, y también de Resident Evil Resistance, del que hemos visto nuevos mapas, nuevos malos malísimos y otras cositas. Antes de empezar, tenemos que dejar claro un par de cosas. El gameplay que estáis viendo de Resident Evil 3 no ha grabado por nosotros, sino que nos lo ha ofrecido Capcom de una versión aún en desarrollo. Sin embargo, los vídeos de Resistance sí que son nuestros y han sido capturados en PS4 Pro. Aclarado esto, ¡arrancamos! Las expectativas con el remake de Resident Evil 3 Nemesis son altísimas, sobre todo por lo prácticamente perfecto que salió el Resident Evil 2 Remake del año pasado, pero también por otro motivo. Resident Evil 3 no es tan buen juego como la segunda parte, tenía sus fallitos. Así que, lo que queremos decir desde ya es que este Remake se siente a los mandos igual que el Remake del año pasado, y se han cambiado aún más cosas que en aquel. El resultado es que en las dos horas que hemos jugado no han parecido una pasada, pero obviamente no todo es perfecto. La demo que hemos podido jugar nos llevaba desde que Jill Valentine sale de la estación de metro para intentar activar los trenes hasta poco después de que salga del sistema de alcantarillado de la ciudad. En ese trayecto relativamente breve, hemos visto un montón de cambios y novedades que nos han encantado. De hecho, lo primero que nos llamó la atención al pisar las calles de Raccoon City fue en la recreación de la ciudad. No vamos a decir el tópico de que estaba llena de vida porque, claro, en verdad aquí está llena de muerte. Pero nos ha encantado como este escenario apocalíptico ha en cierto modo, bello. El lugar está repleto de callejones y escaleras que conectan una zona con otra, los neones y los letreros de los comercios iluminan las calles de una manera muy realista, y cada esquina se siente como un lugar muy peligroso. Parte de la culpa de eso la tiene la gran cantidad de zombies que hay. Para quien no jugara al original, Resident Evil 3 Nemesis será un juego mucho más enfocado a la acción que sus dos predecesores. En el remake parece que eso será un poco distinto, si sigue habiendo muchos zombies, pero no podríamos acabar con todo ello porque siempre nos faltarán balas. Aquí hay muertos vivientes a patadas para obligarnos a huir constantemente, para estar siempre en tensión. Por suerte, aquí la huida será más fácil. Jill sigue teniendo la esquiva del juego original, pero aquí es útil de verdad, ralentizando la acción si esquivamos en el momento justo para poder contraatacar. Pero los zombies no serán lo único de lo que debamos tener miedo en Raccoon City, y no hablamos solo de Nemesis, del que entraremos en detalle más adelante. El terror de Resident Evil 3 Remake es distinto al del anterior remake, es de algún modo más asqueroso. A Resident Evil 2 no le faltaba el gore, claro, y todos vamos a recordar por mucho tiempo cierta escena del juego, pero aquello era un terror muy de la carne y de las vísceras, mientras que aquí es un terror a lo podrido, a los insectos, a los víricos, nos explicamos. En la demo, al llegar a la acción de control del metro, para explorar una ciudad que nos pareció que tenía más énfasis en el backtracking y la exploración, nos encontramos con que no hay luz en el sitio, lo que nos llevó a la subestación eléctrica. Allí nos dimos de bruces con un nuevo tipo de enemigo, unos insectos gigantes que sí morían fácil, pero que si nos pillaban nos metían insectos en el cuerpo que nos mataban en unos segundos, y que solo podíamos vomitar si teníamos una hierba a mano. La escena en la que te infectan es bastante horripilante y asquerosa, y lo mismo si mueres por culpa de esos insectos. Este tipo de terror también se ve en otro enemigo, tras resolver un puzzle muy sencillo para activar los trenes, por cosas del guión acabamos en el alcantarillado de la ciudad. Allí teníamos que ir explorando haciendo uso de una batería que nos permitía abrir las distintas puertas, pero el avance se complicaba por un nuevo tipo de zombi. Hablamos de una mutación del Hunter con forma anfibia repleta de dientes, con varias bocas y muy asquerosa. Ese adjetivo, asqueroso, se puede aplicar también a otro enemigo que no podemos mostraros por tema del embargo, y también a Nemesis. Lo primero que queremos dejar claro es que Nemesis no ha aterrado aún más que Mr. X. Este Tyrant corre hacia nosotros dando zancadas y es capaz de atacarnos desde lejos con su brazo extensible, pero como con Mr. X, cuando más miedo da es cuando no lo vemos, cuando oímos su zancada a lo lejos o cuando abrimos una puerta y su sombra se refleja en la pared. Sus golpes son contundentes, sus gritos aterradores y sus ejecuciones repugnantes. Lo que no nos ha quedado claro es si este monstruo puede aparecer en cualquier momento como en el caso de su predecesor, pero hubo una situación en la que lo perdimos de vista y más tarde volvió a aparecer. Pero vaya, sin duda alguna, algunos de los momentos más tensos de la demo estaban protagonizados por Nemesis, pero también algunos de los que más nos han decepcionado. Hay una situación en la que Nemesis persigue a Jill a través de un edificio en llamas. El momento, que debería ser absolutamente aterrador, no lo es porque el camino está claramente marcado. Sabes siempre dónde debes ir y sin esa posibilidad de error, sin esa necesidad de darte la vuelta por haberte equivocado, el terror no existe aunque haya una monstruosidad gigante persiguiéndote. El otro momento es una batalla de jefe final contra él, que sinceramente parece sacada de un juego de hace 10 años. Nemesis nos ataca con un lanzallamas y tenemos que dispararle un punto que está claro durante todo el combate. Para terminar, no podemos decir mucho de la historia, porque tampoco queremos hacer spoilers en caso de que no hayáis jugado el original, pero en toda nuestra demo no vimos ninguna decisión que tenía en aquel título y sí vimos situaciones que habían cambiado considerablemente respecto al juego original. Parece que la importancia en la trama de los personajes de la VCS, este brazo armado de Umbrella será mucho mayor y que esos personajes se desarrollarán bastante más. En definitiva, estas primeras horas con Resident Evil 3 Remake no han dado justo lo que esperábamos. Nos siguen quedando ciertas dudas sobre cómo habrán adaptado algunos elementos del juego, pero las sensaciones que nos ha transmitido tanto en lo jugable como en lo visual son tan buenas como las que tuvimos al jugar a la nueva versión de Resident Evil 2. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Resident Evil Resistance. En este remake, el modo mercenarios ha sido sustituido por un modo multijugador asimétrico para 5 jugadores. Aquí, 4 supervivientes tratan de escapar de un nivel, mientras que un quinto jugador toma el rol del cerebro, quien puede poner trampas, invocar zombies, controlar a los muertos vivientes e incluso transformarse en distintos motos gigantes. Jugando como superviviente, el objetivo será cooperar con los compañeros, usando la habilidad exclusiva de cada personaje y comprando recursos para pasar a la siguiente zona del nivel antes de que se acabe el tiempo. Cada mapa nos pedirá cosas distintas para abrir la siguiente zona, explorar el escenario para conseguir ciertos objetos, encontrar una tarjeta de seguridad para activar unos terminales o destruir unos tubos de pruebas. Al caer en trampas o al morir se restan segundo el cronómetro y al matar zombies y desactivar trampas se suman. El problema está en que, aunque usa el mismo y espectacular motor que Resident Evil 3, el R-Engine, su aplicación no es igual de buena. Y no hablamos solo de los gráficos, sino de cómo se siente el movimiento, el comportamiento del enemigo, la arma al disparar. De hecho, aquí hay un auto apuntado que se comporta de manera extraña y que frustra más que ayuda. Además, resistan a uno de esos juegos en los que será imprescindible jugar usando el micrófono para comunicarnos en todo momento con nuestros compañeros, tanto para planificar lo que vamos a hacer como para saber si alguno de ellos ha sido atrapado por un zombi o por la invocación del cerebro. Jugando como cerebro, como el quinto jugador, la cosa es más divertida, pero tampoco es para tirar cohetes. Aquí veremos la acción desde las cámaras de seguridad que hay colocadas en la sala de los niveles. En cada una de ellas tendremos varios puntos que podremos gastar en colocar trampas, en invocar a zombies de distinto tipo o en convertir la cámara en una torreta. Además, podremos cerrar puertas para bloquear a supervivientes y apagar las luces para ponerlos nerviosos. Pero lo que suena tremendamente divertido es controlar a un enorme monstruo. Igual que hay varios supervivientes, aquí hay distintos cerebros. Daniel puede invocar con su habilidad definitiva a Mr. X, a Ned a William Birkin y Alex Wesker a la planta carnívora gigante Ya te veo. La definitiva de Spencer, sí, es el mismo desde la mansión del primer Resident Evil, es un poco distinta. Se basa en colocar un muro que causa mucho daño a los supervivientes que lo traspasen. El problema de Resistance se ejemplifica perfectamente con esto. En principio, manejar a Mr. X, a Birkin o a una planta carnívora gigante debería ser súper divertido, pero cada uno de esos movimientos tiene un tiempo de espera, son exageradamente lentos y en definitiva se sienten toscos y un poco incontrolables. Resident Evil Resistance por momentos es demasiado pausado y otras veces es demasiado caótico. Nunca tienes la sensación de que tienes el control de la situación, y cuando todo sale mal no tienes claro si la culpa es tuya, de tus compañeros o del propio diseño del juego. Pero al menos uno se puede tomar este Resistance como un extra que viene con lo principal, con Resident Evil 3 Remake, que repetimos no ha dejado un gran sabor de boca. Habrás que esperar al 3 de Abril, cuando el juego llegue a Xbox One, PS4 y PC, para ver si el multijugador ha mejorado y para conocer todos los detalles de la esperada aventura de Jill y Nemesis. Y hasta aquí nuestras primeras impresiones de este esperado survival horror. Como siempre, muchísimas gracias por vernos y si os ha quedado alguna duda, en el texto que hemos publicado en la web podéis encontrar algún detalle que no nos ha cabido aquí por tema de espacio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video